Nosotros dos, amor, amor, somos una ilusión Un corazón que parecemos más que dos Tú y yo, que grande es este amor Nosotros dos, amor, amor, podemos realizar Para los dos, el sueño de volar hasta alcanzar nuestra felicidad El primer amor en mi despertó cuando te encontré en el colegio Nunca olvidaré el paseo aquel y el día en que te di el primer beso Nosotros dos